La política de este gobierno es recuperar parte de toda la provincia el tema de área verde y en ese sentido estamos trabajando, estamos contribuyendo con la comunidad para poder lograr la recuperación de áreas verdes. Sí, estamos arborizando a la ciudad, a la zona urbana, aquí en toda la avenida Laureama. Estamos colocando pinos ornamentales, van a oxigenar la ciudad, lo mismo que en la avenida Alfonso Uarte, que es una amplia avenida. Estamos hablando de más de 400 árboles, pinos, que son plantas que realmente van a embellecer nuestras calles. Lo mismo toda la zona de la salida norte de Barranca, de Poblete, hasta la universidad. Estos pinos son muy, muy agradables, sobre todo porque son coposos, son altos, tienen mucha resistencia para el agua y eso hace que podamos embellecer y agradecer a la municipalidad de Mangas, al alcalde, por este valioso apoyo que nos ha dado para embellecer nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!